en este vídeo te voy a enseñar varias formas para quitar la contraseña de windows 10 sin utilizar ningún programa lo estaremos realizando en tiempo real para que puedas ver cómo se hace así que antes de empezar como siempre espero que te guste y apoyar este vídeo con un like me ayudarías mucho la primera forma es mediante una opción que está un poco oculta para poder acceder damos clic derecho en inicio presionamos en ejecutar y aquí vamos a poner lo siguiente presionamos en aceptar se va a abrir una ventana como esta donde se mostrarán las cuentas de usuario que tenemos en el ordenador y también en la parte superior saldrá una casilla donde te da la opción de poder quitar la contraseña aquí dice los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo simplemente desmarcamos la casilla y presionamos en aceptar si por algún motivo no te sale esta opción más adelante te mostraré otros métodos por seguridad le saldrá esta pequeña ventana donde te pedirá que ingreses la contraseña actual para asegurarnos que tenemos permiso para realizar los cambios así que ingresamos la contraseña la volvemos a escribir y aceptar de esta forma al momento de reiniciar el ordenador ya no te va a pedir la contraseña cabe señalar que esto quita la contraseña al momento de encender el ordenador pero no cuando está suspendido si tampoco quieres que te pide la contraseña cuando el ordenador se suspenda lo que tenemos que hacer es ir a inicio damos clic en la cuenta de usuario ahora pulsamos en cambiar la configuración de la cuenta se va a abrir esta ventana tenemos que ir al apartado de opciones de inicio de sesión dentro de aquí bajamos hasta donde dice exigir inicio de sesión aquí nos pone que si estuviste un tiempo sin conectarte cuando quieres que window te vuelva a pedir que inicie sesión entre las opciones seleccionamos que nunca otra forma de quitar la contraseña se realiza en esta misma ventana con un pequeño truco que te voy a enseñar nos dirigimos al apartado que dice administrar cómo inicia sesión en tu dispositivo seleccionamos donde dice contraseña presionamos en cambiar ahora te va a pedir la contraseña actual la pondré damos en siguiente y ahora te va a pedir la contraseña nueva que es en teoría con la que vas a iniciar sesión entonces para que no te pida la contraseña en este campo lo dejamos en blanco no ponemos ninguna contraseña es muy importante que no pongas nada damos en siguiente y presionamos en finalizar y ya estaría y ya por último te voy a enseñar otra forma súper rápida de quitar la contraseña es muy parecido al paso anterior pero con acceso más rápido porque lo tendremos que realizar con un atajo de teclas para ello presionamos control más alt más la tecla suprimir las tres juntas te va a salir esta ventana entre las opciones tenemos que ir a cambiar una contraseña es de la misma forma en el primer campo ponemos la contraseña actual y en nueva contraseña de la misma forma tenemos que dejar vacío no poner nada y presionamos en el icono de enviar te saldrá este mensaje y ya estaría con esto hemos quitado la contraseña en windows 10 espero que te haya gustado como siempre si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego no no